Que hace calor en la selva, eh, Ángels? Uff, uff, increíble. Hemos descubierto una zona súper selvática y acabamos de ver una serpiente y un escarabajo verde reflectante. Esto de venir a Colombia a la selva da sus frutos. Sí, 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 sí. He visto una serpiente. Sí, la ha espantado y se habrá ido para... Estaría tranquilamente tomando el sol porque es una cancha de fría. Sí. ¿Es un insecto? ¿Es un insecto? Es un tesoro. Lo estoy filmando. Qué curioso. Oh, qué bonito. Sí, 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 qué bonito. La auténtica técnica de... Mira cómo responde, ¿eh? A ver. Miren lo que hay aquí, miren. Miren. Miren.